Oh Señor, como he sufrido en esta vida, ya no aguanto los desprecios de su amor Con el vino he tratado de olvidarla, y borracho mal recuerdo su traición Yo le dije y le juré que era mi vida, que su ausencia para mi sería fatal Que esta vida que ahora vivo entre botellas, es el precio de su amor subliminal Mi mamita me decía que la olvidara, que no tomara, que me hiciera hombre de bien Pero el vicio en sus garras me ha agarrado, y presiento que es el fin de mi existir Ay les dejo este recuerdo a mis amigos, que entre copas compartieron mi sufrir Nunca entreguen por completo su cariño, si es que quieren en el mundo ser felices Mi mamita me decía que la olvidara, que no tomara, que me hiciera hombre de bien Tengo el vicio en sus garras me ha agarrado, y presiento que es el fin de mi existir Mi mamita me decía que la olvidara, que me hiciera hombre de bien